Y bueno gente, entonces vamos a ver qué fue lo que ustedes me enviaron con este trend famoso de TikTok que se llama Estoy cansado, jefe Pero antes de continuar, recuerda dejar un hermoso like y también recuerda que me puedes seguir en mi Instagram personal Que se encuentra como johanrayapisospic Las personas que me sigan en este momento pueden estar apareciendo en el siguiente video Como todas estas personas que me siguieron hace poco y fueron elegidas al azar Así que nada más que decir, síguenme en Instagram y sigamos con el video Vale, esta era la referencia con la que habíamos empezado, ¿listo? Estoy cansado, jefe Yo creo que todo mundo tiene un cuchillo así en la casa, o sea Bueno, no tan triste como este, o sea, es que este literalmente, ¿qué estaba cortando? Se parece a mi prima XD ¿Por qué a tu prima? ¿Por lo triste o por lo delgada o por lo...? No, no entiendo por qué se parece a tu prima, por Dios Estaba a punto de lavar los trastes, pero... Ay no, este ya lo conozco Estoy cansado, jefe Yo creo que todo mundo en la casa tiene una pinche saura así, en serio Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia No mames, es que de verdad está de la... A ver este Estoy cansado, jefe No es un bus, sino es un... ¿Qué le pasó a esto, por Dios? ¿Contra qué se estrelló? Go, 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 go Es un ñaúñobús Oh no, hermano, ¿estás jugando Free Fire? Estoy cansado, jefe Ay, a la madre Hermano, ¿se te va a explotar en la mano esta vaina? Lo tiene conectado directamente la batería al toma Editor, por favor, ¿le puedes hacer un edit a esta cosa de lo que puede pasar luego? Hola ¿Están viendo a este chamaco mugroso jugando? Bueno, pues tiene su celular conectado directamente de la batería al toma corriente Si ustedes lo hacen, esto es lo que les podría pasar Así que evítense la pena de terminar así Ay no Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Bueno, pero mira el lado positivo, hermano Tienes ya el rotico por si llega a haber acción Y a lo mejor puedes hasta meterte las manos ahí porque tienes huecos a los lados Joder, hermano Joder, esto ni lo tiene Gucci, en serio, o sea Tome nota de esto, por favor Estoy cansado, jefe Uy, bueno Uy, no, pero ¿qué es esto, por Dios? Aquí ya viven las cucarachas Yo no colocaría el pan en esta cosa Literalmente aquí viven hasta cucarachas y ratones Cansado de tanto viajar solo Le tiene que colocar martillo para que se apriete, no joda No, 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 hermano, por favor ¿Qué es esto? A ver esto, no mames Papá, me hacen falta unos zapatos, mi padre Y los que te compré en 2013, mis zapatos en 2013 Estoy cansado, jefe Pero vean, a él le tocó echarse este aerosol de negro Pero imagínense que se lo coloque un Estoy cansado, jefe Venga, pero por Dios Un trapero no es tan caro Y esto ni siquiera es trapero Cogieron literalmente una camisa Le sacaron pedacitos Y ya quedó ahí No jodan, es que hasta el palo Gente, si ustedes no tienen una relación así O sea, si no están así de juntos Déjenlo ir Feo, ve las cartas de uno que se usan en todas las reuniones Estoy cansado, jefe Sí, bueno, es que cuando son usadas en todas las reuniones Ya vale, m***a, la verdad Estoy cansado, jefe Espera, espera, espera ¿Pero por qué hace así? Cansado de tanto viajar solo como un gorrión Dios mío, ¿le están haciendo explotación laboral o qué, verga? ¿Por qué se está desmayando? Literalmente no camina Cansado de no tener un compañero que me diga a dónde vamos O a lo mejor anda bien pedo y por eso anda así bien borracho Estoy cansado No mames, la pantalla la tiene la mitad negra O vi nivel extremo, por Dios Cansado de tanto viajar solo Dios mío, esto es humildad Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar Ay no, pobre Yoshi Está ahí como Mátenme a la verga Yo por qué elegí este pinche trabajo Quería ser streamer Y estoy haciendo esta mierda Como un gorrión en la lluvia Es que la cara, marica Ay, hijo Ya me dio miedo de que mi aire acondicionado Quede así, por Dios Estoy cansado, jefe No es un aire acondicionado Sino es un aire acondicionado Cada vez los trapeadores están peor Por Dios Estoy cansado, jefe Todo se quedó ahí dentro Estoy cansado, jefe Gente, por favor O sea, le pones una tuerquita y no se sale Estas son cosas que pasan de generación en generación Eso creo que ya nos hemos dado cuenta con todos los videos que hemos visto Estoy cansado Estoy cansado Venga, pero esto cómo sigue A la madre Es que esto es impresionante Hoy tengo envidia Porque por lo menos esta persona tiene un carro ¿Se imaginan la ventilación tánica que uno siente? No mamen Qué rico, de verdad Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión Es que es muy bueno Quien tenga una lavadora así De verdad, le tengo mucho respeto, en serio Cómo esta vaina puede mantenerse todavía en pie O sea, es que no entiendo O sea, y además de que como que siento que todo el momento como que se va a caer Estoy cansado, jefe No Pero vengan, ¿el techo qué? Estoy cansado Vean las llantas Esto no tiene ya llantas Estoy cansado, jefe Esta cosa llega a frenar y se va todo a la verga Estoy cansado, jefe Eso lo entiendo Yo también he tenido el cepillo así, de dientes Y es como que un año con el cepillo igual No mames, Johan, ya cámbialo a la verga, o sea Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Esta cosa todavía tiene Le entran ya Germen, ella tiene vida propia de por sí Estoy cansado, jefe Va a mostrar el culo Es que veanlo, pobre, pobre man, Dios mío ¿Qué le habrá pasado a esta persona para que esté así? Es que no les muestro el culo, pero Debo decir que tiene mejor culo que yo, así que Oye, no deberías estar cansado, hermano A ver Estoy cansado Es que están facherísimos apenas para ir a discoteca a levantarte unas chicas y joder No mames, es que Dios mío Yo lo veo y me da depresión Y la llanta tampoco quiere vivir más Estoy cansado, jefe Bueno amigos, con eso terminamos el video del día de hoy Muchas gracias por ver este video Recuerda dejar tu hermoso like Recuerda que mi nombre es Johan Pero me pueden llamar Spiky Este fue el chat que nos acompañó el día de hoy Me desaparezco Editor, ya sabes qué hacer 3, 2, 1